Los 5 países más pequeños del mundo El tamaño no importa, ¿no? ¿No es así? Al menos eso me decía mi ex Es cierto que sobre tamaños como gustos no hay nada escrito Es muy poco probable que cuando pienses en un país que imagines algo pequeño Ya que la palabra en sí te hace imaginar un lugar grande con una gran cantidad de población Sin embargo estos destinos en el mapa, por más diminutos que sean Se descubren como enormes cajas de sorpresas Ya que como dice el dicho, lo bueno viene en frascos pequeños Así que el día de hoy les presentaremos los 5 países más pequeños del mundo Número 5 Liechtenstein Bastante cerca de Europa, se encuentra el Principado de Liechtenstein Cuenta con un total de 160 kilómetros cuadrados y menos de 40.000 habitantes A pesar de estar en Europa no forma parte de la Unión Europea Considerado paraíso fiscal, cuenta con dos ciudades interesantes Badus, la capital y Schan, la más poblada Número 4 Tuvalu Aunque hasta 1974 se llamó Islas Aegis Tuvalu es además el segundo país del mundo que menos población tiene Es el segundo país más plano del mundo En total, Tuvalu cuenta con 26 kilómetros cuadrados Solo 26 5 atolones y 4 arrecifes de coral Está ubicado en Oceanía Como atractivos turísticos, tiene para disfrutar sus playas de aguas perfectas Donde no puedes olvidarte brindar con un sabroso zumo de coco Número 3 Nauru Con tan solo 21,3 kilómetros cuadrados Nauru es el país más pequeño de Oceanía y el país insular más pequeño del mundo Encontrarás el diminuto Nauru de una sola isla en Micronesia En el océano pacífico central Su capital es Yaren y su población supera por poco los 11.000 habitantes No obstante, aunque sea tan pequeño, tiene para disfrutar las bahías de Anibare El lago subterráneo de Mokwa La preciosa laguna de Boada Lugares que seguro te encantaría visitar Número 2 Mónaco Tan solo con 2 kilómetros cuadrados, Mónaco es el más pequeño del mundo con salida al mar Oficialmente llamado Principado de Mónaco Es casi todo costa, concretamente 3.829 metros de costa mediterránea Su punto más ancho supera tan solo el kilómetro y medio Es el ejemplo perfecto de que un país pequeño puede guardar una gran belleza Ya que alberga el Palacio del Príncipe de Mónaco Y la Catedral de San Nicolás Y si te gusta la naturaleza, entonces te gustará ver Larvoto La principal playa Pero si hay un edificio icónico por excelencia en Mónaco Ese es el Casino de Monte Carlo Número 1 El Vaticano Con tan solo 0,44 kilómetros cuadrados y menos de 800 habitantes La ciudad del Vaticano puede presumir de ser el país más pequeño del mundo sin salida al mar La ciudad del Vaticano, o simplemente Vaticano, se encuentra dentro de Roma Es minúscula, pero muy rica De hecho su conjunto arquitectónico es histórico Ya que es prácticamente toda la ciudad Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 El Vaticano tiene una riquísima colección de arte que guarda en sus museos vaticanos La Basílica Papal de San Pedro Que, paradójicamente con 193 metros de longitud Y 44,5 de altura Es la iglesia cristiana con el interior más grande del mundo Aquí concluimos el top de hoy Muchas gracias por haber visto el video Si te interesa saber cuáles son los lugares más cadurosos del planeta Puedes buscar en nuestra página ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.